Me están pidiendo entonces hallar el valor de x al cuadrado de la expresión que nosotros tenemos, ¿no? Mira, este índice ya del radical pasaría al otro lado como exponente, o sea, nos quedaría 7 elevado a la x más 7 elevado a la 14 sobre 7 al cuadrado más 7 elevado a la x es igual a cuánto? 7 elevado a la sexta. Este denominador lo paso al otro lado y me quedaría 7 elevado a la x más 7 elevado a la 14 es igual a cosa? 7 elevado a la octava más 7 elevado a la x por 7 elevado a la sexta. Estratégicamente este 7 elevado a la octava lo paso al otro lado y nos estaría quedando de la siguiente manera. Y este paso al otro lado. ¿Listo? Ahí está. Ya, pues podemos factorizar tanto, bueno, en el primero estaríamos factorizando 7 elevado a la octava para que en el primero me quede 7 elevado a la sexta y en el otro 1. Y acá también podemos factorizar 7 elevado a la x para que me quede en el primero 7 elevado a la sexta y en el siguiente menos 1. Por lo tanto, como te darás cuenta, esto todo se simplifica y al haber una igualdad de dos potencias de bases iguales, los exponentes se igualan, que me quedaría 8. Pero recuerda que a mí me están pidiendo x al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, ¿cuánto viene a ser? 64, ¿no? O sea, que la respuesta...